Al principio me voy a referir, por supuesto, a este proyecto de resolución que hoy sale por una unanimidad, de común acuerdo por todos los bloques partidarios que representan este cuerpo y que tiene que ver con este enérgico repudio al atentado o al intento de magnicidio contra la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero para hablar de esto es necesario poner en contexto, en principio desde el lugar porque todos los hechos tienen correlatividad y desde el lugar que el Poder Judicial intenta disciplinar a la política y en ese momento señora Presidenta es cuando estamos en un grave problema porque cuando el Poder Económico en conjunto con el Poder Judicial intentan disciplinar a la política todos y todas las representantes y los representantes de la política tenemos un grave problema, como también los tienen los ciudadanos y las ciudadanas porque eso ¿para qué sirve? Para tener menos trabajo, para ir en decremento de los derechos de las y los trabajadores, para sacar derechos o quitar derechos, para tener menos educación, menos salud y por supuesto más pobreza. Y en ese sentido es cuando nosotros, los representantes del pueblo, elegidos por el pueblo, tenemos que empezar a preocuparnos y por supuesto no lo podemos permitir. Luego de esto, el día sábado, un pueblo se manifiesta pacíficamente en adhesión a la vicepresidenta porque es así, porque es una líder política, es la líder política del movimiento nacional y popular y esto ocurre más allá de que algunos estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Y ahí, nuevamente, las vallas, el agua, los golpes, atacan un pueblo que está mostrando simplemente adhesión, amor a su líder político. Y luego sigue y nos encontramos el día jueves con este atentado gravísimo, con este intento de magnicidio a la figura de la vicepresidenta de la Nación, que no solo es la vicepresidenta de la Nación, es la presidenta del cuerpo de Senado, fue tres veces electa por el pueblo, fue dos veces presidenta, tres veces la votamos muchos y muchas de nosotros. Y la verdad que eso sigue preocupando, por supuesto, a quienes representamos en este bloque y a quienes estamos elegidos por el pueblo, pero también somos parte militante del peronismo, más o menos quinerista, no importa. A nosotros nos da un profundo dolor, una profunda desesperanza, de solo imaginar, si se hubiese cumplido el objetivo, lo que sería hoy para nuestro país. Pero también, esto no deja de ser un atentado, y esto es muy grave, al corazón de la democracia de este país. Y eso es lo que nosotros hoy, como integrantes de fuerzas políticas, no podemos permitir, este atentado a la institucionalidad. Después siguen las opiniones que cada uno o cada una pueda tener, y eso es también parte de la democracia. Pero quiero recordarles que para que hoy vivamos en democracia, murieron muchísimas personas, y es imprescindible que defendamos la democracia y que defendamos la paz social. Y en esos comentarios, de muchas y muchos de los ciudadanos, se ve una agresión terrible a partes de las personas que creen, a partes de las personas que no creen, que está bien, cada cual puede decidir. Lo que no se puede permitir, y sobre todo, a lo cual nosotros tenemos que empezar a ponerle un freno, es a que los formadores de opiniones, y podemos empezar por nosotros, alentemos ese discurso de odio. Creo que es imprescindible que empecemos a tomar conciencia de que las palabras no se dicen en el vacío, sino que tienen consecuencia. Y acá podemos empatizar más o menos con la figura de la vicepresidenta, podemos tener ideologías distintas, de hecho, pensamos todos distintos, somos diferentes, y eso es válido. Es válido que no seamos todos iguales, es válido que pensemos diferente, pero lo que no podemos pensar, o por lo menos estar de acuerdo, es con un hecho de gravedad, como ha pasado, que se ha vivido en este país. Y en esto me parece muy importante que resaltemos, desde la política local, los valores de la democracia, la paz social. Por eso hoy, la verdad que este recinto está repleto de distintos representantes de los partidos políticos, y eso es una alegría para todos, y es una decisión favorable que así sea, porque así debe de ser. Pensar distinto no significa que nos odiemos, pensar distinto no significa que nos podamos trabajar en conjunto. Por lo tanto, los invito, y las invito, a hacer buena política, esa política por la cual todos nosotros estamos sentados hoy acá, esa política que realmente tiene que ver con transformar la realidad.